Queridos míos, el día de hoy les tengo una recomendación muy especial, es este libro de Elena Poniatowska, Hasta no verte Jesús mío, donde la protagonista, Jesús Apalancares, es una mujer súper especial, es una mujer que nace en Oaxaca, es una mujer que cree en la reencarnación, que además tiene dotes de médium, habla con vivos y muertos, y entonces aseguraba que ella en su vida anterior había sido reina, aunque ahora le había tocado una vida mucho más complicada, le toca vivir la revolución, le toca irse a la capital, desempeñarse como obrera, pero como sirvienta, en el hospital de la mujer, ayudar en ciertos negocios, pero la verdad es que siempre donde se paraba, llamaba la atención, lograba arreglar en algunos casos los problemas, pero no perseguía ni el dinero, ni el poder, ni nada, una vez que arreglaba el asunto, que era útil en algún sitio, ella seguía su camino. Entonces, a mí me gusta muchísimo, porque a la par de narrar esta historia, Jesús Apalancares, también lo hace Naponiatowska, y se convierte en un total deleite. El título, Hasta no verte, Jesús mío, también me llama mucho la atención, porque aunque nunca lo he comprobado, dicen que en las cantinas en antaño, y que en las pulquerías, los vasos eran muy largos, y tenían en la parte de abajo la imagen de Jesús. Entonces, cuando decías, hasta no verte, Jesús mío, te lo tomabas de un solo trago, y podías ver la imagen del mismísimo Dios. Entonces, esa es la recomendación, Elena Apalancares, hasta no verte, Jesús mío, y está súper protagonista.